Un carro en la sequía, un choque en la sequía de aquí de León Arecho. Qué triste y pena, la verdad. Al parecer, parece que ya no está el chofer, ya se han llevado una sede. Ahí está el patrullero, con personas de repente, esos familiares. Qué triste, verdad. No, 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 no.